Encontré un montón de ruinas en el mar Junto a las esquinas hacia el sol Van dirigidos todos los pensamientos Todos los pensamientos Te busqué en tus escenarios Te busqué entre los armarios Y encontré un montón de ruinas Encontré un montón de ruinas Es tu voz Un montón de ruinas Es tu voz Un montón de ruinas Es tu voz Desde los armarios Es tu voz Desde los viejos armarios Hoy también Quise oír tu voz Y escuché Falsas alarmas Esta vez No volverás No volverás también Yo sé que el tiempo es Acorde nuestro Esta vez No volverás también Que el tiempo es así Acorde menor 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 Gracias por ver el video.